Por el momento estamos lejos de juntarnos a tocar y no, es un proyecto que obviamente seguro va a seguir, pero le falta, creo que por algunos años vamos a trabajar de manera solista nosotros. Mi proyecto solista tiene un desarrollo que para la parte del vivo falta un año más o menos. Estoy así resolviendo algunos asuntos discográficos, burocráticos y de esa onda, pero tengo una canción lista y tengo varias por grabar y nada, muchísimo para mostrar. Sé cómo voy a armar las canciones con los productores que estoy laburando, pero no sé la manera que voy a salir a tocar. Me es atractiva la propuesta como The Weeknd de salir con una secuencia y a bancar el show con el micrófono solo, sin nadie. Está bueno. A veces no sé si se la banca a nivel audio en un festival, en una banda después y te pasa por arriba. Pero no sé, voy a ver lo que la propuesta me lleve a hacer.